Nos congratulamos que esta iniciativa haya generado un eco importante en la parte de la región de la frontera sur. Hoy ha firmado el Ejecutivo Federal la disminución del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Esto motiva, genera inversiones con nuestros hermanos centroamericanos, reactiva el turismo, generan empleos y beneficia a la sociedad en su conjunto. Por eso no quería pasar inadvertido. Nos sentimos contentos, motivados para seguir trabajando y seguir apoyando a la iniciativa privada y también a los ciudadanos que se ganan todos los días el pan de cada día para poder llevar alimentos a su familia. Es una gran noticia. Lo celebramos desde el Senado de la República para que la frontera sur sea tratada como debe ser, con dignidad y con respeto. Así como tenían esos beneficios en la frontera norte, hoy la frontera sur retumba en nuestra República Mexicana. Es cuanto, Presidenta.